Con mucha conciencia social, muy metida con los movimientos sociales. Te tengo que preguntar lo siguiente. ¿Es conocida tu participación en la campaña en sí? Que me imagino te tiene que haber costado más de alguna reprimenda o algún tipo de comentario negativo. ¿Cómo fue que decidiste participar en una campaña que hoy en día ciertamente es una cuestión que uno ve y uno dice, pero ¿cómo...? Sí, nada que ver. Fue un acto de inconsciencia, ya lo he dicho un millón de veces y ya me da la lata explicar el tema porque... Hoy son otros tiempos y ya hubo una transición importante donde uno, por suerte, hubo una apertura de conciencia. Conciencia lúcida. ¿No te dieron ganas de decir hasta aquí no me llevo con la política? Porque la que hice parece... No, eso fue un acto de ignorancia, punto. Y ya está. Y fue ese hecho puntual y ya está. O sea, lo que vino después es lo que a mí me identifica más y me determina más en lo que hoy día me convertí, o sea, en lo que soy. Así que eso. Vamos.